Habitantes de la colonia El Porvenir de los Indígenas, ubicada en praderas de Costa Azul, bloquearon ambos carriles de la costera Miguel Alemán, frente al Palacio Federal de Acapulco, para denunciar que personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas amenazó con desalojarlos, argumentando que invaden terrenos del Parque Nacional El Veladero. El señor con prepotencia y con despotencia llegó y les cortó alambre de puga, les tiró árboles y les dijo y amenazó que en esta semana se iba a presentar con policías ecológicos para detener a los compañeros y bajarlos de esa zona. El presidente del Consejo Constructivo de Organizaciones por el Bien Común de Guerrero, Artemio Heredia, dijo que son 450 afectados, quienes en su mayoría tienen viviendo en esa zona seis años legalmente. Cuando esas tierras son tierras equidables y pertenecen al ejido de las cruces, fueron vendidos por el ejido de las cruces y los compañeros detienen su carta de posesión. Adelantó que si son desalojados de sus terrenos, solicitarán una indemnización. Un grupo de representantes entró a una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y momentos después retiraron su protesta. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.